Oh, mi sueño que tanto te sueña, que es de la pequeña de mi corazón. Oh, mi sueño que tanto te sueña, que es de la pequeña de mi corazón. Oh, mi sueño que tanto te sueña, que es de la pequeña de mi corazón. Oh, mi sueño que tanto te sueña, que es de la pequeña de mi corazón.